Los beats son para tocarlos. Así que saca las malditas manos y ponte a tocar. No dejes que los toque una máquina como tú. Los toque una máquina como tú. Los beats son para tocarlos. Así que saca tus malditas manos y ponte a tocar. Así que saca tus malditas manos y ponte a tocar. No dejes que los toque una máquina como yo. No dejes que los toque una máquina como yo. No dejes que los toque una máquina como tú. No dejes que los toque una máquina como tú. No dejes que los toque una máquina como tú.